¿Qué quieren decirle a las chicas en los tiempos técnicos cuando estaban perdiendo, cómo animarlas? Mira, lo que ellas necesitan es soluciones. Si uno les grita, si uno las ofende con palabras que no son apropiadas en el deporte, eso no ayuda en nada, ¿me entiendes? Una deportista lo que quiere es soluciones, y yo no sé los entrenadores que están ahí presionando por el error que han tenido, sino darle la solución para que ellas puedan resolver una situación dada en el partido, que es lo que ellas necesitan, el refuerzo de su comando técnico. ¿Qué hay que mejorar en el Huancas? ¿Han pensado en traer un posible refuerzo o es imposible? Estamos en eso, pero ya se pasa la fecha, el 31 de enero se vence todo. Estamos detrás de una chica de Trinidad Tobago, un elemento bastante importante, pero se está complicando la situación por un tema de trabajo de ellas. Entonces, en todos modos, nosotros tenemos que buscar ganar dos partidos más para asegurar y estar entre los ocho, y no jugar esa rueda complicada que es de la baja. ¿Se viene el partido con Unión Vallejo? ¿Qué has podido observar de ellas? Un equipo que juega bastante relajado, con mucha alegría, defiende bien, ahí le tenemos que sacar provecho arriba en la net. Pero bueno, las características van a ser las mismas, porque nuestro equipo tampoco no es de un promedio muy alto. Lo que nos ayuda a nosotros mucho es la defensa que tenemos, y así que vamos a ver cómo planteamos de acá el miércoles, que queda poco día para el partido. Muchas gracias, profesor.